Un sueño sobre una boda en la que otra persona se casa puede estar lidiando con problemas relacionados con su independencia o compromiso en una relación. Puede estar abordando sus propios sentimientos acerca de casarse. Puede sugerir sentirse celoso de la felicidad de los demás. El matrimonio con otra persona era un símbolo de sus inseguridades y falta de fe en su compromiso hacia ella. Asistir a la boda de otra persona en un sueño sugiere que te sientes obligado a apoyarlos en tu vida de vigilia. Por supuesto, que si realmente tienes un amigo comprometido, soñar con eso puede ser más literal. Pero si no, tu subconsciente te está animando a desempeñar un papel de apoyo en la vida de esta persona con lo que sea que esté tratando de comprometerse. Suscríbete para más vídeos.